¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta. Un verdadero espectáculo de la velocidad se vivió a la llegada de la etapa 4 del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Tras los 173 kilómetros recorridos entre Sabel Park y la derrochadora ciudad de Dubai. Las cifras establecidas fueron escandalosas, según Beloncici, Dylan Groenewo en el corredor del Jumbo Visma, que ganó la etapa en los últimos 8 segundos en el lanzamiento ya final, alcanzó un máximo de velocidad de 72.5 kilómetros por hora. La potencia máxima fue de 1.520 watts. La jornada estuvo marcada por los fuertes vientos, corrientes de arena del desierto, enredones y caídas dentro del pelotón. Velocistas que estaban hoy, que la luchaban toda, se vieron bastante afectados, como fue el caso de Kalef Iwan y de Fernando Gaviria, que tuvieron que hacer cambio en sus ruedas. En la llegada a la ciudad de Dubai, en medio de sus imponentes rascacielos, fue un caos total. Miren nada más las imágenes que nos suministra Beloncici en sus cámaras dentro del pelotón. Ahí podemos ver cómo es que se hace para ubicarse muy bien en la punta. Miren a Pascal Ackerman, cómo es que le hace la encerrón a este hombre del Team Sunweb, que si ustedes alcanzan a reconocerlo y saben quién es el personaje, por favor, déjelo aquí en los comentarios, porque yo ya lo he visto varias veces en repetición y no logro identificar quién es. Calculen nomás la velocidad a la que iban y bueno, hacer ese tipo de movimientos, la verdad es que hay que tener mucha cancha y cabeza fría, porque bajito, bajito iban a 60 kilómetros por hora. Las cifras de Ackerman también son escandalosas en esos últimos 8 segundos del sprint final, el máximo de velocidad que alcanzó fue de 71.3 kilómetros por hora y sus watts de potencia fueron de 1.380. El alemán llegó tercero y Fernando Gaviria fue segundo. No tenemos los datos de este corredor porque Belón es el que hace la selección de acuerdo a los ciclocomputadores que tienen los corredores y bueno, algunos equipos no permiten que esa información tampoco se publiquen. Uno ve esas cifras y la verdad que no le cabe en la cabeza cómo hacen para andar tan rápido. Miren los datos de Adam Yates en el ataque a Jebel Jafil. Eran 10 kilómetros, pero él se fue en solitario en los últimos 7 kilómetros, entonces sobre eso es que hacen la medida. Sus watts de potencia fueron de 520 en ascenso, ya lo dijimos, 7 kilómetros al 9% de inclinación y el promedio de velocidad fue de 21 kilómetros por hora. 21 kilómetros por hora subiendo al 9%, o sea, eso es demasiado bestial, ahí duelen las piernas de solo ver eso. Mañana, etapa 5, vuelven a coronar por segunda vez el Jebel Jafil, pero esta vez el recorrido es más corto que en la etapa número 3, en el que fueron 184 kilómetros. La jornada de mañana, la número 5, serán 162 kilómetros y las apuestas siguen apuntando a TJ Pogacar, del líder de los jóvenes, y que segundo en la general a un minuto 07. Pogacar quedó un poco aburrido, lo dijo en declaraciones, por ese minuto que perdió en el primer intento, y bueno, mañana es una segunda oportunidad de salir a atacar. Así lo anunció que va a salir desde un comienzo a atacar, y bueno, a Dan Jace la tiene muy cómoda, que es defenderse y mantener ese minuto de ventaja. Kalef Iwanovic llegó quinto en la etapa y asumió el liderato de los puntos. Aún quedan dos jornadas para los velocistas, así que es la oportunidad o de mantenerse o de seguir sumando puntos. Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Los espero mañana con el resumen de la etapa 5, Tour de Emiratos Árabes Unidos. Seguimos En La Ruta. ¡Gracias!